Sobre el Plan Ceibal, vamos a hablar de cómo se viene desarrollando el programa durante esta cuarentena. Vamos a hablar con Leandro Folgar, presidente de Plan Ceibal, magíster en tecnología, innovación y educación por la Universidad de Harvard y licenciado en educación por la Universidad Católica del Uruguay. Leandro, es un placer que estés con nosotros aquí, bienvenido. Buenos días, Leandro. Hola. Hola, buenos días. Un placer. Bueno, contanos un poquito cómo es la situación del Plan Ceibal en este momento y tan particular, por otra parte, ¿no? Bueno, sí, es un momento de alta demanda. Realmente el pasaje masivo a la virtualidad ha sido un desistido. Estamos hablando de que hoy estamos en 623.000 usuarios únicos, eso es 623.000 documentos de identidad de uruguayos registrados en la plataforma. En un país de poco más de 3 millones y medio de habitantes es realmente un número que impresiona. Y eso es porque, bueno, ha funcionado esto de que sea el canal único para mantener el contacto y evitar lo más posible los problemas que trae el confinamiento, ¿no? Para poder sostener los aprendizajes en este momento tan crítico donde la potencialidad no es posible. ¿Qué respuesta ha tenido la plataforma en este contexto? ¿Cómo la están usando tanto los alumnos como los maestros? Bueno, de nuevo, esto ha sido un crecimiento muy grande desde a cómo se usaba la plataforma en el pasado a cómo se está usando ahora. Así que la respuesta ha sido como muy alta. Tenemos 623.000 usuarios. Estamos hablando de que hay 30.000 docentes utilizando la plataforma. Que a su vez esto implicó para mucha gente que no tenía un frecuente de la plataforma o en una curva de aprendizaje muy, muy combinada. Y lo que vamos viendo es que paulatinamente cada vez más docentes toman con sus estudiantes. Cada vez más docentes logran otro tipo de actividad más que simplemente en contacto, construir contenido, proponer actividad, generar foros. Incluso la intención de la herramienta de videoconferencia es una novedad de estos días. En la plataforma existía la posibilidad de hacer videoconferencia con cualquier servicio que se incluye desde fuera, pero ahora está mismo incluido dentro de la plataforma. Ha tenido mucha aceptación. Entonces, bueno, progresivamente y lógico en esta situación, los docentes van ganando más comodidad en el uso y van utilizando sus herramientas de manera más variada. Esa es una de las cosas que estamos viendo. Leandro, ¿cuáles han sido los desafíos para los docentes a este momento de dar sí o sí la clase a distancia? Los desafíos tienen mucho que ver con el mundo de la educación a distancia. A ver, por un lado, lo que nosotros sabíamos era la educación a distancia y lo que se iba construyendo de un caso muy incipiente en lo que tiene que ver con la educación a distancia con tecnologías digitales. La educación a distancia existe hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que este contexto en particular, el contexto de emergencia, el confinamiento, hace que sea una realidad totalmente distinta de cualquier cosa con la que podemos compararla en el pasado. Así que los desafíos más grandes tienen que ver con cómo acompasar la vida propia con el desempeño de la TIA. Porque no solamente es el ambiente de aprendizaje a distancia, sino que es el teletrabajo, sino que es gestionar el ámbito familiar en un momento en que las personas, los abuelos no están yendo a trabajar, los niños no están yendo a los centros educativos. Todos o muchos de nosotros vivimos lo que es las dificultades que presenta el teletrabajo. Entonces, el modelo de educación, el modelo de aprendizaje, tiene que cambiar. Implica intervenciones más cortas, implica más modelo de trabajo asincrónico, es decir, que los estudiantes puedan trabajar un poco más autogestivamente o incluso apoyándose en las figuras de adultos que tienen a disposición. Que no siempre, porque también están trabajando, tienen una gran disponibilidad. Entonces, hay que hacer intervenciones cortas, pautadas, con progresiones biológicas. Y eso es todo un aprendizaje. ¿También aumentaron las consultas sobre la plataforma Biblioteca País? Sí, las consultas han estado en todas las plataformas. Por un lado, nosotros tenemos el login único donde se accede a todas las plataformas y ahí puede estar el espacio de la plataforma CREA, que es el sistema de gestión del aprendizaje. Y después, otras plataformas, pero todas han incrementado. Tanto la plataforma PA, que es de matemáticas más grandes, como la plataforma Matific, que es una plataforma de ejercicio de matemática para más chicos. La Biblioteca País, con todos sus títulos. Y también todos los recursos educativos abiertos que pueden integrar. Ahí podemos tener desde herramientas de programación, hasta software de diseño, hasta un sinfín de herramientas. Cada vez, eso es lo que yo me refiero, con que los docentes van integrando más herramientas adicionales a este sistema de gestión del aprendizaje que es la plataforma CREA. Entonces, en todos los casos, sí, habrá más consultas, más curiosidad. Los docentes han creado, o sea, nosotros ahora estamos tratando, el desafío que tenemos es tratar de relevar todas estas innovaciones que están sucediendo gracias a los docentes en diferentes lugares, para poder compartirlas y que también nos podamos beneficiar todos de estas buenas prácticas y se siga avanzando en este modelo de educación que estamos tratando de llevar adelante. ¿En qué consiste la beca LAPTO? Que es el convenio que hay entre la UDELAR y el Plan Ceibal. Contanos un poquito de qué se trata. Ahí eso es para la UDELAR, ¿no? Nosotros lo que, nuestra participación es, pusimos a disposición un número de dispositivos que la UDELAR ofrecerá a través de un sistema de becas para aquellas personas que están en un estado estudiantil, pero los pormenores de esa beca y esa propuesta los manejó más UDELAR. Lo que nosotros, Ceibal, puso a disposición fue para personas cuya continuidad educativa dependa de tener dispositivos, bueno, poner cierto número de dispositivos a disposición para eso. Y en cuanto al Plan Ibirapitá, contanos, se está haciendo un llamado buscando voluntarios, ¿no? Para ayudar a aquellas personas mayores que de repente no tengan mucha habilidad o están aprendiendo a usar este plan. Contanos un poco cómo se viene llevando. Bien, Plan Ibirapitá a través de sus referentes, todos los programas de Ceibal en este contexto también se están adaptando, ¿no? Y están encontrando mecanismos de hacer continuidad en sus servicios en este contexto. Entonces, no solamente Plan Ibirapitá o las plataformas se han adaptado, sino también todos los más jóvenes a programar Ceibal en inglés, diseñando el cambio, o aprender todo, absolutamente todos los programas se han ido adaptando. Pero en concreto, el Plan Ibirapitá ha conseguido generar, ya lo tenía de antes, ha puesto foco en este caso, con MIDE, el Setembro Nacional de Voluntariado, Cruz Roja, un programa de acompañamiento en particular, donde, bueno, los voluntarios, o parte del equipo de Ibirapitá que está en territorio, logra poner la disposición de personas más jóvenes, voluntarios que puedan acompañar a través de la plataforma CREA a cierto número de personas que están en comunicamiento. Entonces, bueno, cómo están, cómo lo van llevando, que llegue la información, aprovechar a dirigirnos a otras plataformas, a otros servicios que Ceibal tiene disponible. Por ejemplo, hemos dado un gran incremento en el canal de YouTube, del Plan Ibirapitá, donde vemos que hay más acceso, se accede por más tiempo. Los voluntarios inscritos por la campaña COVID-19 desde Mides, a 438 a este momento. Y lo cierto es que esos voluntarios, por la parte del Plan Ibirapitá, lo que van a hacer es ofrecer sus servicios desde la plataforma, haciendo un acompañamiento virtual a personas que se inscriban para esto. Impecable. Bien, Leandro, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Bueno, muchas gracias. Seguimos encarando esta situación bien atípica. Sin duda que sí. Impecable. Gracias, Leandro. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Chao. Muy bien. Bueno, vamos.